El ex marido de Anabel Pantoja ha mostrado su decepción con la que es su ex mujer, ya que justo antes de empezar supervivientes pasaron una semana juntos, Anabel y yo tuvimos relaciones sexuales antes de que se fuera a supervivientes contó Omar, algo que choca directamente con lo visto en Honduras. La relación entre la sevillana y Yulen Pereira es una realidad, ya no se esconden y cada vez que pueden demuestran el amor que se tienen. Las personas no cambian con el tiempo, el tiempo te demuestra lo que en realidad son, este ha sido el enigmático mensaje de Omar en Instagram, justo después de las imágenes de Anabel y Yulen en la isla haciendo el conocido como Edredonín mientras el resto dormían. No estoy en mi mejor momento gracias por todo. No olvidaré, nuevo comienzo, etapa y objetivos. No estoy en mi mejor momento pero creo que las cosas pasan por algo. Esto que ven, una llave, es un gran paso en mi vida personal y profesional, tengo muchas ganas e ilusión de que salga adelante y seguir creciendo como persona y profesional. No duden que pondré todo mi corazón y trabajo en este proyecto. Gracias a todos y en especial a mi familia y amigos por apoyarme siempre en todos los momentos. Próximamente seguiré contándoles novedades, así explicó Omar su adiós definitivo a su relación con Anabel, una vez que ya se ha mudado de la casa que compartían. Cuatro meses de casados muy intensos que acabaron en divorcio y con Omar muy dolido pero deseándole lo mejor, que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera, eso sí, después de supervivientes, las opciones de una reconciliación parecen imposibles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!